Buenos días a todos, el día de hoy vamos a iniciar conociendo lo que es una máquina rectificadora de superficie plana. La máquina rectificadora de superficie plana que vamos a estar conociendo el día de hoy es esta que tenemos acá, marca Junjun, que es JF520, JFG520, este es el modelo de esta máquina. Junjun, es una marca coreana. El rectificador de superficie consiste en pulir, mejorar la calidad superficial de las piezas. Se hace a través de un procedimiento de abrasión en donde la pieza, se va a mejorar la calidad de la superficie de la pieza y la herramienta que en este caso es la muela abrasiva gira a alta velocidad. Es así como se realiza el rectificador de superficie. Ahora nosotros vamos a conocer cada una de las partes principales de esta máquina rectificadora. Si nosotros iniciamos desde la parte inferior hasta la parte superior, pues vamos a encontrar en la parte de abajo todas sus bases. Sus bases deben de estar debidamente alineadas y balanceadas. Como podemos ver ahí, balanceados, alineados, todo tiene que estar nivelado. Acá nosotros vamos a encontrar los controles para lo que son los controles del mecanizado. Entonces, esta máquina consta de tres ejes. El eje X que va a ser monitoreado por esta manivela. Se ve ahí en la máquina, por favor. Y como podemos observar aquí, nosotros movemos la mesa. Este es el eje de las X. Este que está acá, es el eje de la Z. Con esta manivela, nosotros vamos a mover hacia adentro o hacia afuera la mesa. Hacia dentro o hacia afuera. Y este último control que tenemos acá, es el control con el que nosotros vamos a controlar la pasada de profundidad. O sea, cuando nosotros damos eso en un sentido y en otro sentido, bajamos o subimos. Pero lo que en realidad vamos a bajar y vamos a subir, por favor, acerque a la cámara. Lo que en realidad nosotros bajamos y subimos es la muela abrasiva a través de ese mecanismo que tenemos acá. Esta máquina no cuenta con automáticos. Esta máquina no cuenta con automáticos. Todo va a ser manual. Hay unas máquinas rectificadoras de superficie que son un poquito más avanzadas, ¿verdad? O traen más características, en este caso, automáticos. Vamos a centrarnos ahora en esta parte de acá. Esta de acá es la mesa. La mesa que nosotros tenemos acá es una mesa magnética. Aquí está el modelo de la mesa. Acérquese a la cámara. Este es el modelo de la mesa magnética con la que está montada esta máquina. Y acá es donde nosotros vamos a estar montando cada una de las piezas que vamos a rectificar. Esta es la muela abrasiva. La muela abrasiva que va a estar haciendo el trabajo de rectificado. Ahora, este video es didáctico, por lo tanto, ustedes miran que yo estoy metiendo las manos acá. No tengo guante, no tengo lente porque no estoy haciendo un trabajo encima. No estoy haciendo un trabajo encima. Entonces, acá, esta va a girar a grandes RPM. Y esto debe tener aquí puesto su guarda protectora. Por ello, aquí vemos algunas indicaciones de peligro. La primera indicación importante es el sentido de giro de la muela abrasiva. Este indica el sentido de giro de la muela abrasiva. Esto que está acá nos está indicando que es peligro al momento de nosotros si metemos las manos. Entonces, ahí no hay que meter las manos. Aquí nos dice una precaución. En este caso nos están indicando algunas dimensiones características de la muela abrasiva. Esto de acá es el dispositivo de rectificación de la muela abrasiva. O sea, con este giro bajo es aquí, en el extremo, viene un diamante. El diamante sirve para rectificar la superficie plana de la muela abrasiva y que de esa manera nos genere un acabado superficial sin deformaciones o variaciones incorrectas. Entonces, lo bajamos a la muela abrasiva y después con esto hacemos un recorrido. Cuando nosotros ya tenemos ajustado, vamos a desplazarlo de esta manera para que en el recorrido... Ahora la cámara acá, por favor. En el recorrido, él vaya rectificando la superficie de la muela abrasiva. Ahorita no tengo funcionando nada, por lo tanto, solo es la explicación del conocimiento o identificar cada una de las partes de la máquina rectificadora. Entonces, lo voy a regresar a su lugar y aquí nosotros podemos ver también, vean, nos lo había explicado, un tambor con graduaciones en centésima para que controlemos cada una de las pasadas cuando estemos rectificando la muela abrasiva cuando esté presente alguna deformación. La muela abrasiva deberá estar siendo sometida en el momento de trabajo a refrigerante que va a venir a través de esta manguera. Por lo tanto, aquí nosotros podemos controlar la posición en donde nosotros vamos a enfocar el chorro de aceite refrigerante o cola para que se mantenga enfriado el mecanismo. Aquí el refrigerante, por este lado de acá, nosotros vamos a encontrar una bomba de absorción de todo el mecanismo que va a estar generando el polvillo o la viruta que sale en polvillo del rectificado. Como decíamos, el rectificado lo que vamos a hacer es mejorar la calidad, el pulido, las caras superficiales de las piezas. Entonces, la viruta sale en forma de polvillo porque es una viruta bien delgada. Los desbastes que vamos a hacer son bien delgados, por lo tanto, esta viene provisto de un mecanismo de absorción de ese polvillo. Y aquí se controla. Bueno, aquí tenemos una lámpara que ya vamos a encenderla, ya vamos a enseñar lo que es el encendido, el manejo. Y bueno, esas son las partes importantes en la parte frontal. Ahora vamos a hablar de este encostado en estos accesorios que tenemos acá. En este caso, acerque la cámara, tenemos acá todo lo que es el elemento generador de la bomba de refrigerante. O sea, aquí está la bombita de refrigerante. Esta es la bomba de refrigerante. Y acá es en donde se encuentra el refrigerante en sí. Como podemos ver, este es el refrigerante de la máquina, el que va a estar usando la máquina. Y como este va a estar recirculando, o sea, la bomba lo agarra, lo envía al sistema y después retorna a través de esta sugerilla. Por eso está aquí. Esto que tenemos acá es el colector de la viruta o el del polvillo que resulte del mecanizado. Esto que está acá, todo esto que está acá, también se puede recolectar. Como podemos ver, y ahorita está limpio, por lo tanto no va a haber nada y después esto se puede mandar a reciclar. En la parte trasera de la máquina nosotros vamos a observar algunos ductos, algunas mangueras de lubricación y algunos cables de conexión. Entonces, si nos acercamos acá, en esta parte inferior, vamos a observar, esta es la bombita de lubricación. Por lo tanto, aquí vamos a ver alguna manguerita de lubricante, de aceite y lubricante, con su respectivo sensor. Si hay bajo nivel de aceite, pues va a sonar la alarma y de tal manera, pues que nos va a generar una alarma que no nos va a dejar trabajar. Aquí tenemos el motor, este es el motor principal, se puede ver el motor principal. Y aquí vemos el mecanismo de deslizamiento que tiene para subir y bajar. En el panel principal nosotros vamos a ver todos sus mecanismos de arranque de la máquina. Todo lo que es la parte eléctrica, por lo tanto aquí están los contactores, todo lo que es este, para lo que es el arranque. Este, acá, cuando se le vaya a limpieza, hay que tener mucho cuidado que no tenga energía. Y también, ¿verdad?, se puede mandar a llamar a las personas que tengan la experiencia de manejo de todo lo que es paneles eléctricos. Ahora, de último, vamos a hablar de este visualizador que tenemos acá. Este visualizador, vamos a hacer un video aparte, porque es un visualizador muy importante, en donde vamos a ver cómo se enciende, cómo se maneja. Vamos a hacer un video aparte solo de cómo manejar esto. Porque este es de dos ejes de simetría, hay de tres, es marca mi tutorial, entonces eso lo vemos más adelante. Este es el freaky principal de la máquina, no del panel eléctrico. Entonces, aquí está apagado y aquí va a estar encendido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es energizarlo acá. Ya teniendo la corriente activada, nosotros vamos a observar esta luz. Este LED nos va a indicar de que ya hay energía en la máquina. Ahora, vamos a controlar la corriente eléctrica con este pequeño panel. Este panel tiene el visualizador MiTutoyo, que tiene dos ejes de simetría. De los tres ejes de simetría de una máquina, aquí vamos a ver reflejado dos. Si queremos ir controlando, entonces, como había dicho, vamos a hacer otro video de esto. Cuando ya tenemos corriente aquí, pues entonces, si vamos a encender el visualizador, aquí está encendido y apagado, lo encendemos para poder visualizar el cambio de coordenadas en los ejes Y y el eje Z. Después vamos a explicar cómo manejar todo esto de acá. Entonces, si nos venimos a estos controles, acerquen los controles que tenemos en la máquina. Este que está aquí es el control, pero para la velocidad, las RPM de la muela abrasiva. Este que está acá es el visualizador de ese control y aquí nosotros controlamos la velocidad de las RPM, el número de vueltas por minuto que va a tener la muela abrasiva. Este es paro de emergencia y aquí es el power. Ahora nos venimos a esta parte de acá. Miren que aquí está, este panel está dividido. Emergencia, el power supply o control de energía. Aquí tenemos los controles, el encendido del fan. Este de acá, el fan para el colector de viruta o polvillo de rectificado. El encendido para el refrigerante o cola. Y el encendido para la muela abrasiva. O sea, que hasta que pongamos esto aquí, vamos a ver girar la muela abrasiva, ¿verdad? Este último control es el control de la mesa magnética. La cantidad de magnético, porque este es un electrohumán inducido. Entonces, aquí nosotros vamos a controlar la cantidad de magneto que va a tener esta. Si acerca la cámara solo a este panelito. Acerca la cámara solo a este panelito. Aquí podemos ver, hacia abajo, está apagado. Si nosotros lo subimos, se enciende la luz ahí, ¿verdad? No sé si se observa en el video. Ligeramente se observa. Debemos encender aquí. Y acá, nosotros a este lado izquierdo, vamos a ver una L de low. Que significa que aquí tenemos el magneto bajo. En baja potencia. Y aquí la H de high en alta potencia. Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando la potencia. Vamos a generar mayor magnetismo en la mesa. Ok. Ahora vamos a ir haciendo pruebas en cada uno de ellos. Para ir sabiendo cómo manejarlo. Ya tenemos corriente. Ya tenemos el power supply activado. Ahora nosotros vamos a venir a activar el primer control. Vamos a ir de derecha hacia izquierda. El fan de el colector de la viruta o de la resina resultante del acabado superficial. Entonces, venimos acá y lo encendemos. Ligeramente ahí se mira. Un color verde significa que está activado. Y ahí podemos escuchar de que se activa el motor del fan. Ahora vamos a activar la bomba de refrigerante. Lo encendemos. Como podemos ver, está el refrigerante. Ya, verdad. Aquí tenemos una pequeña llave con la que podemos abrir o cerrar el pase de ese fluido. Lo abrimos nosotros. Y ahí, según la apertura que nosotros le vamos dando, Entonces, va a salir una cantidad de flujo de aceite refrigerante. Como podemos ver, sale bastante. Aquí podemos acomodarlo y direccionar hacia donde queremos que esté cayendo el flujo de refrigerante. Para que así se enfríe la pieza, la muela abrasiva, aquí en la máquina, en el momento que estemos mecanizando. Ahí, ligeramente, se puede escuchar la bombita funcionar. Esa es la bombita del cola o el refrigerante. Y acá podemos ver el retorno del refrigerante. Después de caer en la parte superior en la pieza, después de que cae o baña en la mesa magnética para que ésta se vaya enfriando. Paso, trae la cámara de espacio, una buena toma. Como podemos observar acá. De esa manera va a estar recirculando el cola o el refrigerante para que lo estemos utilizando en el momento que estemos trabajando en la máquina, verdad. Ahora haremos la prueba de encendido de la muela abrasiva. Para que la muela abrasiva funcione, debemos de controlar ciertos aspectos. Primero debe de estar activado aquí porque este es el encendido de la velocidad de la muela abrasiva. Entonces nos venimos, encendemos aquí, encendemos acá. Y como podemos observar, cuando nosotros encendemos acá, se encendió el LED que va a estar controlando la velocidad de las RPM. La muela abrasiva no vemos que se ha movido y ya lo hemos encendido. Es muy lógico porque no le hemos dado velocidad al control. Ahora, esto que estoy haciendo es didáctico, solo para hacer la explicación en el vídeo. Pero no puedo meter las manos ahí, no es indicador. Les recuerdo que uno tiene que trabajar con gafas de protección. Aquí hay que recordar todos los medios de protección, los equipos de protección personal. Ok, ahí la vamos a dejar. Ahora nos vamos a dirigir al control de velocidad. Acerca a la cámara, pero quiero ver si se ve en la cámara. Ahí está en cero. Cuando yo comience a darle acá, comienza a cambiar los números. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 360, en 675 sale ahí. La muela abrasiva está quieta. Cuando comienzo a darle velocidad, ella comienza a girar. Lo tengo ahí, lo había dejado, graduado en 1.600. Como podemos observar, ahí está girando. Y aquí le voy a tener, aquí yo debo de tener, a esa distancia, déjame la cámara por favor, activado acá. Debo de tener activado aquí. Y también, aquí, lo único que hago es controlar la velocidad, las RPM con las que va a girar la muela abrasiva. Estamos claros de esta situación. Debemos de saber controlar, manejar todos los controles para después operar la máquina. Aquí lo que estamos sabiendo es cómo operamos los controles. Después de ver cómo manejamos la máquina, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hacer la prueba con el control magnético de la mesa. Entonces, hacia arriba lo encendemos. Y después le vamos a dar, entre más a la derecha, pues va a tener mayor potencia la mesa magnética. En la mesa nosotros vamos a sujetar piezas planas, ¿verdad? Para hacer su rectificado. Tengo un par de ejemplos aquí, unos tres ejemplos. Tengo esta pieza plana de este tamaño. Tengo esta otra que es un poquito más grande. Y aquí tengo un pequeño piñón para rectificar la cara, por ejemplo, así. Entonces, ahorita, a simple vista, yo lo puedo mover con la mano porque no tiene ninguna especie de magnetismo la mesa. Vamos a darle unos 4. Vamos a darle el low. Bueno, ya tenemos las piezas montadas, unas piezas de prueba. Y ahorita, a simple vista, el operario las puede mover. ¿Se pueden mover? Bueno, vamos a bajarle acá. ¿Se pueden mover? Sí, sí las puede mover. Sí las puede mover. Entonces, ahora le voy a subir el magneto. Y a medida le voy subiendo el magneto, las piezas no se pueden mover. Significa que ahí tiene más poder el magneto, ¿verdad? De la mesa. Entonces, si yo le quito el magneto, ahí el operario las puede mover. Pero, si le subo el magneto, ya no las puede mover. Entonces, esto es magnetismo, el magnetismo de la mesa. Y así es como vamos a finalizar nosotros en la operación de esta máquina. Ahorita solo es una prueba para que se vea que todo está funcionando correctamente. Esta es la mesa del eje X, este es el eje de la Z y el eje de la Y. Lo podemos observar. Así es como trabaja él. La mesa del eje X, este es el eje de la Y. La mesa del eje X, este es el eje X, este es el eje X. El eje X, este es el eje X.